¿Qué es el marco europeo? ¿Qué es la competencia digital en este mundo digital? Porque hay muchas diferentes iniciativas, hay mucha gente que habla de eso y todo el mundo hace cosas importantes, pero no hay un marco de referencia para saber de qué estamos hablando. Nosotros hemos dicho, vamos a intentar hacer en el plan europeo crear un consenso para entender, para definir competencias digitales y para tener un acuerdo sobre cuáles son las competencias principales para tener la competencia digital en el mundo actual. Entonces la idea era de definir y de describir las competencias principales para la competencia digital. Y si pueden indicar entonces lo que es, hemos desarrollado un marco conceptual durante dos años, un plan de investigación muy fuerte con muchas consultaciones, literatura, estudios de casos y todo, con un borrador de marco conceptual y luego la propuesta final, digamos. Y la propuesta final tiene cinco áreas de competencias que son muy importantes. Los cinco son, la primera es la información, saber tratar, evaluar, tener una actitud crítica de información, es la primera. La segunda es la comunicación, saber comunicar con otras personas, saber colaborar con otras personas. Entonces es el segundo área de competencias, la comunicación, el tercer área es la creación de contenidos. Entonces porque ahora la gente está subiendo fotos por Twitter, por Internet y todos los blogs, entonces la creación de contenido con sus varias subcompetencias también muy importante. La cuarta es la seguridad. Y ahí se trata no solo de la seguridad de los aparatos, pero también de la protección a estudios de datos personales, la privacidad y también la identidad digital, también importante. Y como último campo, área de competencia digital es la resolución de problemas. Y eso se trata de, empezando de problemas técnicas, muy sencillos, hasta utilizar los TICs de una manera que te pueda ayudar en cualquier problema en tu vida. Esas son las cinco áreas de competencias. No son las competencias mismas. Tenemos una serie de 21 competencias, entonces no lo voy a explicar todo aquí en detalle, ¿no? Pero para saber, si se puede consultar, porque yo muchas veces lo he utilizado y lo he consultado. Sí, está publicado y todo. Efectivamente, para tener una idea, empecemos con una lista de más de 100 competencias diferentes. Y todo el proceso de estructurar, de consultar y todo, el resultado final es una lista de 21 competencias que nosotros pensábamos que ese da una idea completa para tener la competencia digital en Europa, digamos. Sí.